Cambiamos los prensacables, cambiamos los eslabones de cadena y en camino reparamos esos guardines. Porque yo creo ahí que hay un punto que cuando uno ya dice voy a salir, no, 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 ya no da para volver a entrar a puerto otra vez. Santa Elena fue maravilloso porque llegamos a Santa Elena justo para el 31 de diciembre y el cielo se puebla, el cielo, el horizonte se puebla de velas. Uno está en el mar que parece que no hay nada y uno llega a Santa Elena 30, 31 de diciembre y empiezan a aparecer veleros por todos lados, que son la mayoría patrones de charter que están llevando barcos para el Caribe o en esa ruta, que saben que hay una cita para pasar año nuevo en Santa Elena. Así que en dos días el puerto se llena, todo el mundo se chupa, se festeja y al otro día todo el mundo siguió viaje. Es un lugar muy lindo, Santa Elena. De allá de Santa Elena nos fuimos a Natal. En Natal también nos pasó esas cosas que hay que tomar esas decisiones así que uno entra o no. porque íbamos entre... había... hay una restinga, por supuesto.